Gracias a todos y todas aquí que me están recibiendo, me da mucho gusto llegar a Monterrey en un clima un poco más ameno, primero, y de verdad realmente como a vivir esta ciudad ya en un contexto más humano, me emociona mucho estar aquí compartiendo con personas que vamos a hablar de cómo promover este modo de transporte que también vuelve nuestras ciudades más equitativas, más amables. Entonces, justo hoy les voy a presentar una herramienta que nos ha dado muchísimo gusto traer a México y ahora les voy a contar un poco todo el proceso de esta metodología, este proyecto, para que al final podamos, bueno, primero ver el paso a paso de la metodología y hasta probarlo yendo nosotros ya en calle a aplicar algunas de estas encuestas para que se animen y lo puedan replicar en sus propias ciudades. Bueno, entonces, justo vamos a empezar con una breve introducción de quiénes somos, tanto el ITDP como la Agencia de Cooperación Alemana, que fue también impulsora de este proyecto, después el perfil ciclista como tal, sus resultados y la metodología para que la podamos replicar. El ITDP, primero, es una organización no gubernamental que fue creada en 1985, tiene su sede en Estados Unidos, sin embargo, en México tenemos ya casi 13 años de existencia y lo que hemos buscado hacer en estos últimos años, desde la creación de la oficina mexicana, ha sido promover proyectos innovadores, investigación que tenga que ver con la movilidad urbana sustentable, en diferentes ámbitos. Hemos trabajado en transporte público, pero también en desarrollo urbano y mucho en movilidad activa, que es justamente esta que nos trae hoy aquí. La estrategia ciclociudades en particular, tal vez la hayan escuchado, es una que nace en 2010 con la publicación del manual ciclociudades. Con este manual lo que buscamos hacer en ITDP es promover una política pública integral para fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte. O sea, ya pasar de este paradigma de la bicicleta como un uso recreativo a algo que nos permita movernos y esto requiere no nada más de educación o infraestructura, como mucha gente lo piensa, sino también de planeación, de comunicación, de programas de fomento, de muchas, muchas cosas que nos permiten ya tener esta política pública integral. Entonces, dentro de esta estrategia, la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, nos buscó para formar parte de este programa que se llama Protección del Clima en la Política Urbana de México, Ciudades y Cambio Climático. Es un nombre muy largo, entonces le llaman CICLIM. La Agencia de Cooperación Alemana trabaja desde hace un par de años en México debido a varios factores. El hecho de que el transporte sea una de las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, no nada más en México, sino en el mundo. Sin embargo, en México vemos también que la mayoría de la gente considera que se mueve en condiciones de muy baja calidad, de transporte público, por ejemplo, y al mismo tiempo esto tiene un impacto muy fuerte en el cambio climático, la crisis climática que vive el país, ya que a la fecha se han perdido más o menos el 50% de las áreas naturales de todo México y que estamos viviendo cada vez más episodios de calor extremo, de inundaciones, etc. Entonces, actuar en el transporte es importante para la GIZ y muy importante mencionar que no es un programa aislado, sino que la GIZ ha trabajado de la mano con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, y la CEMARNAT, para que estos proyectos, que principalmente se aplican en cinco ciudades, puedan replicarse en el resto del país. Entonces, estas cinco ciudades son Hermosillo, León, Morelia, Tlaquepaque y Mérida. Aquí he visto algunos representantes de Hermosillo y de Morelia, que estaban antes en el registro, que han formado parte de este proceso. Y los componentes de este programa son diversos. Hay planeación urbana, servicios ecosistémicos y movilidad urbana sustentable, que es en el que realmente el ITDP ha participado. Bueno, si tienen interés en este programa o cualquier duda que tengan, pueden contactar aquí a Matías, que es el que lo está llevando, y de hecho después vamos a subir esta presentación al sitio web, creo. Ya veremos cómo lo hacemos, pero para que puedan tener acceso a todo esto. Entonces, ahora sí, el perfil ciclista. Bueno, yo sé que algunos de ustedes aquí ya saben de qué se trata, pero ¿alguien más quiere aventurarse y decirme lo que piensa que es el perfil ciclista? Levantando la mano. ¿Quiénes somos los que andamos en mis hijos? ¿De qué clase de personas son los que andamos en mis hijos? Sí, es una muy gran parte de la pregunta. ¿Otra más? ¿Creen que hay algo más que nos permite hacer el perfil? ¿Cuáles son los retos y motivaciones? Sí, de hecho eso es muy, muy importante también. Entonces, justamente el perfil ciclista, como lo ponemos aquí, es un proyecto que a partir de la encuesta de ciclistas en la calle, es decir, personas de verdad, permite caracterizar a las personas justamente que usan la bicicleta como modo de transporte en la ciudad, conocer sus motivaciones para hacerlo, saber a qué tipo de barreras se enfrentan, entre otros elementos. Entonces, sí es un proyecto que es bastante cualitativo. En este sentido, sí nos ponemos en la calle para dialogar directamente con las personas que usan este modo de transporte. No es la misma cosa que un conteo. Supongo que muchas personas aquí ya saben de qué se trata un conteo. Es estar en puntos estratégicos de las ciudades, ir contando a los ciclistas que pasan, tal vez notar algunas características, pero esto es algo muy cuantitativo. El perfil, al contrario, es una herramienta cualitativa que nos permite tener un nivel de información ya mucho más profundo porque hablamos con las personas. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Alguien tiene una idea? ¿El perfil ciclista? ¿Podemos saber de dónde a dónde se trasladan efectivamente? Sí, es una parte de, aunque después ya lo hablaremos más a profundidad. ¿Qué más? ¿En qué lo podríamos usar? Bueno, pues, bueno, lo que pasa es que es importante de visibilizar, ¿no? ¿Qué hay ciclistas? Sí, esa es la primer parte del proyecto, ¿no? O sea, la verdad es que en muchas ciudades sabemos que existen personas que se mueven en bici, sin embargo, no sabemos para nada a qué tipo de personas nos referimos. Hay muchos tipos de personas, efectivamente, pero hay características básicas que desconocemos hasta que les preguntamos, ¿no? Sí, es muy importante esto. Perdón. Quizás el perfil te puede servir para que con datos que te arroje el perfil, te puedan servir de insumo para poderlos presentar como datos para obra pública. Obra pública, sí. Sí, son datos cualitativos, sí, pero efectivamente tienen también esta validez porque hay una muestra estadísticamente representativa, entonces sí nos permite eso. Sí, ¿quiénes, cuántos, cuántos son la bicicleta, qué tipo de bicicleta usan para mí? Sí, ¿cuántos va a ser un poco difícil porque no podemos entrevistar a todos? Pero, ¿quiénes, sí? ¿Deseñar una conectividad multimodal para integrar? ¿Es parte B? Sí, ahora lo hablamos. La última y ya, sí. Yo me muevo en bici todos los días para trabajar y todo, entonces creo que se acerquen a nosotros para saber cuáles son nuestras demandas, no solo en mi infraestructura, sino también los errores que vemos en cuanto a la cultura vial. Sí, esa es parte de... Pero justo va a depender de cada ciudad y por eso tenemos que ir a preguntarles. Entonces, efectivamente, el perfil ciclista nos permite contar con datos confiables que hay en la política de movilidad en bicicleta a nivel local. Esta política, como lo decía al inicio, con esta estrategia de ciclos ciudades, no es nada más infraestructura, también es condiciones de seguridad, comunicación, otras cosas en las que podemos actuar. Segundo, nos permite tener evaluaciones periódicas regulares con una misma metodología y detectar cambios de comportamiento, avances o retrocesos, porque si esto lo podemos volver a aplicar, por ejemplo, cada tres años, vamos a anotar algunos indicadores de qué tan bien o mal va nuestra política pública. Tercero, contar con datos homologados a nivel nacional y realizar comparaciones entre ciudades. Y esto es súper importante, porque efectivamente, el año pasado que logramos hacerlo en cinco ciudades de México, nos dimos cuenta que había algunos patrones similares, pero otros muy distintos en función de tal o tal ciudad. Justo cuando vamos a ver los resultados, creo que les va a hacer mucho más sentido la utilidad de tener este perfil en varias ciudades y no nada más en una. Entonces, también es muy importante mencionar que el perfil ciclista, cuando lo desarrollamos en ITDP, con el apoyo de la GIZ, lo que pensamos es, bueno, pero vamos a inventar el hilo negro, vamos a hacer algo que tal vez ya exista en otros países y que nos pueda ayudar a entender cómo está parado México. Y de hecho, hay una organización que se llama Transporte Activo, en Brasil, que lleva haciendo este tipo de perfiles desde 2015. Entonces, ellos ya tienen una metodología que difiere en algunos puntos de la nuestra, pero que a grandes rasgos es similar y que nos ha permitido también insertarnos en esta comparación, no nada más nacional, sino latinoamericana, regional. De hecho, no nada más se ha realizado en Brasil, sino también en Argentina, en Colombia y en Ecuador. Entonces, ya hay varias ciudades de todos estos países que tienen datos interesantes que se pueden comparar a nivel regional. Y bueno, antes de pasar a la metodología, que es de lo que realmente nos va a servir este taller, me gustaría presentarles algunos resultados para que vean justamente cuál es la utilidad de este perfil. Entonces, lo primero que vimos era el tipo de bicicleta que usaba la gente que se movía en bici, en cada ciudad. Aquí les doy algunos ejemplos, por ejemplo, aquí es León, pero pues todas las gráficas de hecho están en la publicación que está en nuestra página, al final les doy el link. Entonces, en León nos dimos cuenta que casi, pues más de la mitad de las bicis corresponden a bicis de montañas, seguida de turismo, y tenemos muy pocas bicicletas híbridas o urbanas, como menos del 8% y lo demás. Lo que esto nos indica a veces, sobre todo si vamos a realizar comparaciones a lo largo del tiempo, si volvemos a aplicar el perfil en 3 o 5 años en León, por ejemplo, sería interesante ver si el porcentaje de bicis urbanas ha aumentado. Esto lo que nos indica es que tal vez otras personas empiezan a usar este modo de transporte, ya no nada más en general para trabajo, que es el caso de León, sino realmente porque van a desplazarse a la tienda, a la escuela, a su fuente de trabajo efectivamente, pero no la usan nada más como herramienta. Entonces, este es un indicador que también puede ser muy interesante. La luz trasera de la bicicleta lo decidimos así, y no el casco porque, como lo veremos, el casco es un accesorio, pues primero que no nos brinda toda la seguridad que quisiéramos, además de que es bastante costoso para una persona que, por ejemplo, gana 3 o 4 mil pesos al mes. Entonces, el indicador de seguridad que sí queríamos medir era si ellos tenían conciencia del hecho de hacerse visible, que es muy importante. Entonces, veíamos si tenían una luz trasera y, pues, el 10%, el 11% nada más de ciclistas en León tienen la luz trasera en bicicleta, lo cual también puede ser un indicador para el gobierno de que, pues, algo podríamos estar comunicando mejor, ¿no? También brindar luces traseras a ciclistas no es lo más costoso que uno podría hacer y tal vez el gobierno municipal se lo puede plantear. La frecuencia de uso, eso fue también muy interesante y otra vez ahí la utilidad de la comparación, ahí se ve muy claramente. Les preguntamos a las personas cuántos días a la semana usaban la bicicleta, ¿no? Lo que nos arrojó los resultados a nivel nacional es que entre el 80 y 90% en general de personas que usan la bici la usan 5 o más días a la semana. Esto lo que indica es que sí es un modo de transporte muy, muy frecuente, ¿no? Una vez que alguien se sube a la bicicleta es muy poco probable que vaya a dejar de hacerlo, digamos que lo vaya a hacer una o dos veces a la semana. En general sí es un modo de transporte súper constante y también es súper positivo en el sentido en que, pues, si logramos subir a más gente a la bicicleta, tal vez ya logremos cambiar esos patrones de viajes motorizados. En Morelia, sin embargo, veíamos que había una distribución muy distinta, que había, por ejemplo, 22% de la población ciclista que lo usaba 5 días, 12, 4 días, 11%, 3 días, etc. Igual sigue siendo un uso muy alto, pero como lo veremos más adelante, esto se debe principalmente a que la población ciclista en Morelia tiene edades muy distintas y hay muchos estudiantes. Entonces, no necesariamente usan la bici todos los días. Otras razones que alguien en Morelia aquí podría entender mejor. El tiempo de uso, también muy interesante ver cuál es el nivel de experiencia de los ciclistas. Aquí veíamos que en León, más de los dos tercios tenía más de 5 años usando la bicicleta. Entonces, el uso de la bicicleta en León en particular es muy arraigado y los ciclistas que nos encontramos en las calles son ciclistas experimentados. En Morelia, al contrario, y sobre todo por esta característica de ciudad estudiantil que les comentaba, un tercio nada más de los ciclistas tienen más de 5 años usando la bici y lo demás se distribuye en los años anteriores, lo cual también es muy positivo. Digamos, si empezamos a fomentar de manera contundente el uso de la bici en una ciudad, es probable que al aplicar el perfil ciclista veamos a ciclistas, bueno, yo llevo como un año, seis meses usando la bicicleta, que también puede ser un muy buen indicador. O sea, lo que vemos en León es que realmente las personas que usan la bicicleta hoy son las que las usaban hace 5, 10, 20 años. Entonces, tal vez estamos también un poco estancados ahí. La duración del proyecto, del trayecto, perdón, ahí también les preguntábamos en general, su viaje más regular, el que hacían todos los días, ¿cuánto tiempo en promedio duraba? No les pedíamos distancias porque es bien difícil que la gente sepa. O sea, en general, mides más bien cuánto tiempo haces. Entonces, lo que vemos, y eso es algo que veíamos en todas las ciudades, es que el 50% de ciclistas en general tenía traslados que eran de 30 minutos o menos y el otro 50% de 30 minutos o más, que, pues, es un indicador, si lo comparamos a nivel internacional, que es un poco negativo, en el sentido de que, en general, los trayectos en bicis suelen ser más cortos en otras ciudades. Entonces, lo que esto indica también es que nuestras ciudades en México, efectivamente son cada vez más extensas, ¿no? O sea, cada vez tenemos que recorrer mayores distancias para andar en bici, que esto también lo podríamos resolver, pues, ya teniendo una política de planeación urbana más densa, pero también fomentando la intermodalidad, ¿no?, entre bicicleta y transporte público. Las características, eso ha sido bien interesante, les preguntábamos, pues, qué edad tenían y lo dividíamos en rango. Lo que vemos es que, en Hermosillo, tenemos, por ejemplo, pues, entre 20 y 25 de cada categoría de edad, ¿no?, entre menos de 25, 25-34, 35-44, y etcétera. En Morelia, al contrario, vemos que el 44% de ciclistas tenían menos de 25 años. Entonces, lo que les decía, ahí sí se ve muy bien reflejado, ¿no? La mayoría son estudiantes. Sus características, otra vez, les preguntábamos, esa es tal vez la pregunta más touchy, más difícil de hacer, pero que es importante, ¿cuál era su salario mensual promedio? Lo que vemos es que, en general, un ciclista en México de esas cinco ciudades gana 5 mil y algo pesos mensuales. El más bajo era en Mérida, 4 mil 638 pesos, y el más alto era en Tlaquepaque, creo que eran 6 mil 900 pesos mensuales. Entonces, otra vez, este para mí es un argumento muy importante, ¿no?, cuando alguien dice, no, pues que los ciclistas todos se compren un casco y les preguntas a la regidora si sabe, pues cuánto cuesta un casco de buena calidad y te dice, pues como 200, y es como, no, 800 mil pesos, ya es como algo que también hay que empezar a integrar, ¿no? No es tan sencillo decirle a alguien, tienes que protegerte, comprar este casco, porque además sabemos que lo que causa más riesgo en los ciclistas no son sí mismos, sino el hecho de estar conviviendo con conductores de vehículos de una tonelada y media, ¿no? Entonces, como que estos datos también nos ayudan a dar como este tipo de sensibilización que a veces es difícil dar si no tenemos estos datos, ¿no? Las ocupaciones más frecuentes son, pues en Mérida eran empleados, estudiantes, albañiles, en León, muchos albañiles y zapateros, o personas que trabajan en la industria del calzado, porque si conocen a León, saben que es como una actividad muy predominante en la ciudad. Los principales destinos, también súper interesante, como les decía, León tiene un uso muy arraigado de la bicicleta, pero también vemos que son trabajadores, trabajadoras que usan este vehículo como herramienta de trabajo, más que realmente como un, o sea, sí un transporte, pero mucho como una herramienta de trabajo, y ahí lo vemos reflejados, ¿no? Sus destinos en un 90% son el trabajo y lo demás es muy bajo, ¿no? Este estudio, compras y ocio es, pues menos del 15%. Morelia tiene una distribución, otra vez, muchísimo más amplia, sobre todo porque sabemos que cuando, pues los estudiantes tal vez usan este vehículo para ir a la escuela, también lo usan para otras muchas, otros muchos destinos, pero eso también lo hemos visto en otras ciudades, no León es el caso extremo, pero en todas las ciudades hemos visto que sí usan la bicicleta para ir de compras, para ir a la escuela, etcétera. El principal motivo para empezar a usar la bicicleta, ese también ha sido muy interesante, lo que, bueno, como lo vimos al inicio en la cooperación de la GIZ, el argumento principal es, pues el cambio climático y el hecho de que las emisiones vienen del sector transporte, etcétera. Sin embargo, hay que tener muy claro que este puede ser nuestro objetivo, como política pública, sin embargo, a la hora de hablarlo con gente que usa la bicicleta o para animar a gente a usar la bicicleta, este no va a ser el argumento principal, simplemente porque efectivamente a 3% de los ciclistas les importaba el medio ambiente para empezar a usar la bici, ¿no? O sea, digamos que no es la razón por la que la gente lo va a empezar a usar, y eso lo tenemos que tener muy presente. De hecho, la primera razón por la que la gente se animó a subir a la bici, bueno, en Tlaquepaque por lo menos, pero se vio reflejado en todas las ciudades, es primero el hecho de que es más rápido y es práctico. Lo segundo es que es más barato, seguido de más saludable. En otro, me parece que en Tlaquepaque era el tema... Ah, sí, la mitad de este otro, porque les damos cuatro opciones, pero pueden dar una quinta si ellos quieren, la mitad de este otro decía que era porque era una opción divertida y que les gustaba andar en bici, entonces también es interesante ver que la gente que se mueve en bici lo hace por una diversidad de motivos, ¿no? Y cuando lo comparamos con el motivo para seguir usando la bicicleta, vemos un pequeño cambio. Aquí en Tlaquepaque teníamos, por ejemplo, un 17% de que lo empezó a usar porque era más saludable y un 27% que lo siguió usando porque era más saludable. Para mí este es un indicador muy importante porque creo que la gente una vez que empieza a usar la bici se da cuenta, ¿no?, de los cambios que nota en su salud, en su, digamos, su estado físico en general y pienso que eso es una cosa que tal vez no hemos comunicado suficiente en nuestras ciudades, ni a nivel nacional, ¿no? O sea, realmente en un país donde las tasas de obesidad y sobrepeso son de las más altas del mundo. Creo que tenemos mucho ahí que empezar a difundir. La principal dificultad enfrentada. Ahí también, bueno, cabe resaltar que les decíamos, de estas dificultades, ¿cuál es la primera, la más importante para ti? Y si no está aquí, di nosotra, ¿no? Pero en todas las ciudades hemos tenido en primera y segunda posición y, pues, viceversa, la falta de seguridad en el tráfico y la falta de infraestructura vial ciclista adecuada. En todas. Creo que menos en León, que tenía falta de seguridad pública, pero, pues, esto es un caso de León. Entonces, vemos que efectivamente hay todavía muchísimo que podemos estar haciendo en nuestras ciudades en términos de seguridad ciclista, en términos de infraestructura ciclista. Y esto nada más lo vemos ahí, lo vemos también en el ranking ciclo ciudades, que tal vez conozcan y que, pues, constantemente muestra que ahí estamos bastante atrasados, ¿no? Creo que en Hermosillo hay 11.7% de otro que la gran parte se debía a la falta de cultura. Y cuando leías las respuestas, era más como automovilistas no me respetan, nunca me sé en el paso. O sea, esta es como una dificultad muy importante para mí. En León, justo eso. La primera era la falta de seguridad del tráfico y la segunda la falta de seguridad pública en su dimensión de asalto y robo. Teníamos otra que era acoso y violencia sexual. Entonces, vemos que ahí también hay un tema muy importante y, de hecho, la gente nos lo decía y hasta los funcionarios sabían perfectamente que en León había un gran tema de robo de bici, de asalto, en las ciclovías. Entonces, hay estrategias como mayor vigilancia, iluminación, también son bien importantes. Y, al contrario, les pedíamos también cuál era el principal incentivo para que usen la bicicleta más frecuentemente, que el 33% era más y mejor infraestructura vial ciclista adecuada en Hermosillo, seguida de mayor seguridad del tráfico y, en general, responde un poco a las barreras que ellos percibían. Y la última pregunta que les hacíamos era si en los últimos dos años habían tenido una colisión. Es un indicador un poco de seguridad vial y creo que Tlaquepaque, que ahí tiene un 27%, está bastante bajo. En otras ciudades ronda los 40% y esto es bastante preocupante. O sea, si en los últimos dos años casi la mitad de tus ciclistas dijeron no, pues sí, me atropellaron o lo que sea, sí es como algo fuerte que ahí debemos estar monitoreando. Y bueno, desde entonces, porque también ya esto fue en octubre de 2018, hace un año, entonces ya hubo algunas evoluciones que me gustaría compartir con ustedes. Las ciudades CICLIM han incorporado estos resultados en su planeación para la movilidad en bicicleta. En Mérida y Morelia, por ejemplo, las han usado para elaborar sus planes de movilidad urbana sustentable. En Morelia en particular están planeando, creo que ya inició su sistema de bicicleta pública, entonces estos datos fueron bien importantes para ellos entender cuáles son las preocupaciones de ciclistas actuales y entonces potencialmente serían las preocupaciones de otras personas. Hermosillo utilizó estos datos para derivar sus acciones estratégicas de la visión cero, que es su política de seguridad vial que están lanzando. Y León y Hermosillo han usado estos datos para mostrar y convencer a más funcionarios, a más personas que toman este tipo de decisiones que era importante invertir en más infraestructura ciclista de buena calidad, porque, por ejemplo, León tiene muchos kilómetros, pero la calidad es a veces insuficiente para la gente que, por ejemplo, carga con zapatos, carga con muchos materiales, que la infraestructura a veces es muy angosta. Y el perfil ha sido replicado en Toluca, en el Estado de México. Y, pues, ustedes están aquí, yo esperando que tal vez se inspiren de estos resultados para volver a replicar esto en sus ciudades. Y lo digo antes de que se me olvide, esta, bueno, sí, hace varios meses ya publicamos los resultados 2018 y me gustaría, si tenemos más ciudades que se animan, volver a hacer este esfuerzo desde ITDP, ¿no? Si logramos coordinarnos para tener a tres, cuatro, cinco ciudades mexicanas que vuelvan a hacer este ejercicio, poder tener una publicación del perfil ciclista 2020, por ejemplo. Entonces, ahora sí, la metodología, les voy a, bueno, de hecho, les voy a ir pasando los cuestionarios porque después de esto vamos a ir a calle para aplicar esto. Entonces, les voy a pasar esto y si quieren ir pasándolos al fondo. Gracias. Pueden ir pasando por ahí. Entonces, la metodología tiene varios pasos, empezando por el nivel cero, que es el básico y más importante, es primero formar un equipo, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver, entrevistar a ciclistas no es una tarea tan sencilla, son casi 400 encuestas en cada ciudad. Entonces, es mucho papel, mucha información que hay que recabar y digitalizar. Entonces, uno es tener un equipo de coordinación. El equipo de coordinación se va a encargar de definir la muestra de ciclistas, en qué áreas de la ciudad los vamos a levantar todo esto y tener el vínculo principal con las personas que están en la calle y que salen a encuestar, ¿no? O sea, las personas que en algún momento tengan una duda, un problema, que tengan el teléfono del coordinador o coordinadora y pueda resolver esa duda. Después, están justamente estos encuestadores y encuestadoras que van a hacer el levantamiento en campo y después la digitalización, es decir, que la información que tomen en papel, obviamente, para poderla analizar, necesita estar en una base de datos, entonces, ellos también se encargan de poner esta información en línea. Y TDP, pues, nos pueden considerar a nosotras como asesor, estamos más que contentos de poder apoyar este esfuerzo y que se vuelva a replicar, entonces, al final les paso mis datos y no duden en escribirme. Y gobierno y sociedad civil, pues, según el caso, por ejemplo, en Hermosillo partió efectivamente del Implan, que después convocó a muchos colectivos activistas para que vinieran a apoyarles en este proyecto, pero ellos también pusieron de lo suyo, o sea, todos los funcionarios del Implan casi salieron a calle pues a levantar todo esto, entonces, la sinergia entre ambos sectores es, según yo, muy importante, no nada más para el tema de recursos, sino también para el tema posterior de qué hacemos con esto, cómo lo incorporamos a nuestro plan de movilidad urbana sustentable o cómo lo incorporamos a una campaña de comunicación, cómo hacemos todo esto. Entonces, ya, paso cero, pero el paso uno es definir la muestra. La muestra es básicamente el número de ciclistas que vamos a encuestar en cada ciudad y este cálculo, bueno, no les aburro aquí, pero esto todo está en nuestro reporte con la metodología, básicamente es una fórmula que nos permite calcular una muestra estadísticamente representativa que va hasta 400 ciclistas, pero usando los datos de qué población hay en nuestra ciudad y cuál es el porcentaje de viajes que sea a la escuela y al trabajo en bicicleta, podemos calcular el número de ciclistas que vamos a encuestar y, por ejemplo, aquí en Hermosillo veíamos que de la encuesta intercensal intercensal el 3% de viajes al trabajo de hombres se realizaban en bicicleta, apenas el 0.18 por mujeres, entonces en total 1.56% de los viajes al trabajo se hacen en bici y esto nos hace pensar que hay casi 14.000 ciclistas en toda la ciudad de Hermosillo, aplicando la fórmula vemos que la muestra es de 373 personas que vamos a encuestar en calle, aquí muy importante ven que hay 352 personas en la categoría hombre y 21 para mujer, esto lo hicimos porque efectivamente los datos nos muestran que hay muchos más ciclistas hombre que ciclistas mujeres y es algo que vemos en todas las ciudades la dificultad bueno el digamos la desventaja de esto es que si hacemos 21 encuestas a mujeres o más o sea 21 más o menos esto es una muestra demasiado pequeña para hacer interpretaciones de ah las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto es muy difícil si quisiéramos hacer esto realmente con una perspectiva de género deberíamos de tener casi 400 personas en hombres y 400 personas en mujeres lo cual pueden hacer y les aliento realmente a hacerlo sin embargo sé que pues con el tema de escasez de recursos de que no hay suficientes manos para hacer esto a veces lo tenemos que hacer así que también funciona muy bien sin embargo pues ya es un poco más difícil decir las mujeres tienen este comportamiento o patrón y los hombres este entonces ahí nada más es una nota al pie el paso 2 es la selección de los puntos de levantamiento y ahí lo que quisimos hacer era pues como reconocer que las ciudades son muy diversas que tenemos áreas que no corresponden en función de nivel socioeconómico de pues si hay una zona más residencial o de trabajadores etcétera entonces lo que quisimos hacer es ir tener una muestra representativa también de la ciudad entonces se nos ocurrió que la podíamos dividir cada ciudad o bueno por lo menos como separar en áreas en función del grado de marginación urbana que toma en cuenta indicadores de nivel de educación el ingreso temas de salud etcétera entonces con esto vemos que más o menos en la zona central de Hermosillo tenemos un grave marginación urbana que es muy bajo y en las periferias norte sur tenemos otras situaciones entonces lo usamos más o menos para dividir la ciudad en tres zonas y en estas tres zonas definimos unos 10 a 15 puntos que deben estar repartidos de forma equitativa entonces en estas tres zonas creo que teníamos tres o cuatro puntos por zona y logramos con sociedad civil y con el gobierno poner unos pins ahí en el mapa de decir bueno en la zona A vamos a poner este y este punto porque sé que aquí ciclistas van a la planta yo sé que aquí hay una universidad hay muchos ciclistas que pasan etcétera etcétera realmente no es un problema irse a donde los ciclistas están al contrario pero sí es un problema no tener en cuenta la diversidad de las zonas de la ciudad entonces es muy importante hacer este paso previo de zonas para después definir dónde van a estar los puntos de levantamiento el paso tres ya que teníamos pues la muestra las zonas los puntos de levantamiento y las personas que lo iban a hacer era pues que los encuestadores salieran ya a tomar la información en la calle los encuestadores se ponen esos puntos que habíamos acordado entre lunes y viernes únicamente y esto por una razón principal que es que vamos a buscar a la gente que lo usa para transportarse entonces si vamos por ejemplo en alguna ciudad que tenga una vía recreativa pues sería muy fácil ponerse los domingos y encuestar a ciclistas sin embargo la mayoría no lo van a usar para transportarse lo van a usar por tema recreativo entonces es bien importante que sea entre lunes y viernes el horario es independiente o sea ustedes lo pueden hacer como les convenga más en general es más fácil en hora pico porque es cuando la gente se mueve más pero también puede ser en hora valle no hay ningún problema los ciclistas tienen que tener más de 12 años que es en general cuando ellos empiezan a moverse por sí mismos y el levantamiento es en papel como ahora se los distribuí y después lo ponemos en un excel que se pone en línea para el análisis el rango en el que se tiene que levantar esta información es de un mes ¿por qué? porque si dura más puede haber otras variables que entran pues en juego como el clima tal vez ha cambiado entonces los patrones de viaje ya no son los mismos varias cosas entonces es mucho más eficiente hacerlo en un tiempo corto y los consejos se los doy ahora porque luego vamos a salir a la calle a hacerlo entonces tómenlo en cuenta es importante acercarse a la persona con respeto saludándola diciendo buenos días buenas tardes vengo aquí a hacer una encuesta para el perfil ciclista de Monterrey y me gustaría tener su opinión sobre varias preguntas tiene unos 5 minutos para poder hacer este cuestionario sí o no si dicen no lo dejamos pasar y entonces después a lo largo de esta encuesta lo que queremos hacer es generar este vínculo de confianza lo que nos han dicho y aquí bueno Sebastián ha ido acá y entonces también puede ser testigo es que los ciclistas están muy felices que los tomen por fin en cuenta entonces en general es muy difícil que alguna persona diga no, no me interesa no tengo tiempo en general sí les gusta mucho el tema de poder dar su opinión sobre la calidad de la infraestructura sobre el tema de la cultura si es algo que en general nunca nadie les ha preguntado entonces lo toman de forma muy positiva pero de todas formas hay que tener cuidado en ser muy pacientes en esperar que ellos reflexionen que den su respuesta ser muy tolerantes también a veces nos van a decir cosas que nos van a sorprender pero hay que evitar mostrar eso con su cara no hay que ser como muy empáticos escuchar recibir la información y anotarla esta es nuestra labor como encuestadores hacer esas preguntas de forma pues muy apegada al texto ¿por qué? porque si cambiamos y si volvemos a interpretar las preguntas es probable que tengamos una información sesgada que ya no va a ser comparable con la de León la de Hermosillo etcétera entonces es muy importante que puedan hacer estas preguntas tal y como vienen en el cuestionario nunca interrumpir a la persona porque pues tal vez pueda cambiar de opinión o sea hay como cosas que a veces la gente toma como muy a mal y ya no quiere seguir con la entrevista y resolver dudas es cierto que podemos hacer la pregunta tal y como está escrita pero si la persona no entiende entonces hay que volverla a explicar ¿no? y ahora vamos a pasar a la encuesta que pueden seguir conmigo aquí en papel después de esto tenemos una sesión de preguntas y respuestas y pues vamos conversando con esto los datos preliminares son los datos que llenamos antes de hablar con la persona es pues nuestro nombre la ciudad en la que estamos un identificador del punto esto lo definen con su equipo de coordinación aquí no lo vamos a usar pero por ejemplo en cada ciudad hicimos un identificador en función de la ciudad de la zona y el número del punto dentro de la zona la calle entre que calles y calles a veces pues definimos un punto pero pues no pasa nada si estamos en la contra esquina o como a 100 metros porque sabemos que ahí es más fácil parar a un ciclista por ejemplo porque hay una U o sea hay un bicisazoramiento o hay un semáforo o sea realmente el punto es indicativo nos podemos mover como en un rango de algunos metros la colonia la fecha el día de la semana el tipo de bicicleta si es urbana de montaña cross de ruta y aquí de hecho bueno no lo tengo aquí pero en los anexos de la publicación y en todos los materiales que hay en línea hay una tabla que explica con imágenes cuál es cuál tipo de bicicleta y si cuenta o no con luz trasera entonces todo esto lo hacemos antes y justo separa la persona qué tipo de bici la luz trasera y empezamos con la encuesta la pregunta cero le puse cero porque después de esta si es sí o no pues depende de si sí o no vamos a hacer la encuesta es usted usa la bicicleta como de transporte por lo menos una vez a la semana si sí porque efectivamente la usa cotidianamente continuamos con la entrevista si no por cualquier razón si por ejemplo este su auto tuvo una avería y tenía que ir a la tienda por algo pero realmente nunca usa la bici pues no hacemos esta entrevista que en general no es el caso primera pregunta ¿cuántos días a la semana solo usa la bicicleta como de transporte? de uno a siete días dos ¿a qué destino se transporta en bicicleta? y ¿cuántos días a la semana realiza este trayecto en bicicleta? ahí le decimos lugar de empleo ¿cuántas veces a la semana? ¿cuántos días a la semana? ¿uno o siete? lugar de estudios uno a siete etcétera etcétera entonces vamos marcando en esta tablita ¿cuántos días a la semana se traslada a cualquier lugar? si es cero por ejemplo al lugar de estudios porque ya no está estudiando pues no marcamos el comienzo del uso de la bicicleta ¿cuánto tiempo ha usado la bicicleta como modo de transporte? menos de seis meses a más de cinco años ponemos lo validamos ¿cuál fue el principal motivo por el cual empezó a usar la bicicleta como modo de transporte? ahí están los cuatro le leemos todo es más barato es más rápido y práctico es más saludable es bueno para el medio ambiente u otra razón que nos quiera comentar entonces ahí también damos la oportunidad para esa persona de decir pues era más divertido o este cualquier cosa dificultades durante sus trayectos en bicicleta ¿cuál es la principal dificultad que enfrenta? entonces ahí también leemos todo falta de seguridad en el tráfico falta de seguridad pública falta de señalización infraestructura vial ciclista adecuada de bicistacionamiento de facilidades para combinar la bici con el transporte público el clima extremo las pendientes u otra barrera si nos dice por ejemplo es la falta de seguridad pública es ah me está hablando de asalto o robo o de violencia sexual entonces ya distinguimos los dos otra cosa que me olvidé de comentarles el clima extremo de hecho muchas personas cuando íbamos a Mérida o a Hermosillo nos decían no pues es que aquí es muy difícil lo de la bici porque hace mucho calor y cuando hicimos el perfil ciclista nos dimos cuenta que pues era la cuarta o quinta o sea era el cuarto o quinto lugar de la principal barrera en general la gente no se preocupa tanto por el calor ya que usa la bici es más el tema de seguridad o de infraestructura entonces interesante también para Monterrey saberlo seis en los últimos dos años ha sufrido una caída o una colisión mientras usaba la bicicleta sí o no siete en algún día de la semana usa la bicicleta en combinación con otro modo de transporte además de caminar dentro de un mismo trayecto esto es muy importante porque es el indicador de intermodalidad es para saber si la persona que usa la bicicleta lo usa en combinación con otro modo de transporte para llegar más lejos porque es más práctico cualquier cosa pero es bien importante especificar que es dentro de un mismo trayecto si dicen no pues es que los lunes voy en bici y los martes voy en auto no cuenta es como bueno combinas estos dos modos de transporte en un mismo trayecto y si sí cuáles modos son los datos sociodemográficos esto los pusimos en el medio porque pues es importante ya una vez que tenemos ese lazo de confianza poder hacer estas preguntas que son un poco más delicadas ¿no? entonces primero cuál es su edad su género su nivel de escolaridad y vamos igual desde sin instrucción hasta educación preescolar etcétera y posgrado cuál es su ocupación actual ahí lo anotamos y cuál es su ingreso mensual que también es una pregunta un poco delicada y si la persona en algún momento se niega le explicamos estos datos son completamente anónimos realmente son para fines estadísticos y para entender cómo se mueven quiénes son las personas que usan la bicicleta como de transporte no es para nada para tener información suya específicamente ¿no? le explicamos todo esto la distancia y el tiempo de viaje este es uno de los datos que no puse en la publicación porque obviamente le interesa más a cada ciudad ver cómo se comportan los ciclistas pero en qué barrio o colonia vive si lo conoce indica el código postal si no lo conoce no pasa nada nosotros después en gabinete lo investigamos ¿cuánto tiempo dura el trayecto que realiza en bicicleta más frecuentemente? ahí nos dice si nos dice no pues una hora ponemos 60 minutos tenemos que ponerlo siempre en minutos en este viaje en bicicleta ¿cuál es el barrio de origen y cuál es el de destino? en este en particular ¿de dónde a dónde va? y aquí también al inicio cuando me decían no pues es que sirve para A, B o C me decían también sirve para la infraestructura ciclista nos puede servir pero hay que ser muy conscientes de que esta es una muestra de 400 ciclistas 380 no nos permite tampoco saber cuáles cuáles son todos los viajes que se hacen en la ciudad y no reemplaza un análisis mucho más detallado de dónde va a pasar la infraestructura ciclista cuáles son los corredores más importantes es un indicador pero no nos va a reemplazar por nada un estudio más profundo de cuál sería el plan maestro de ciclovías por ejemplo las motivaciones actualmente cuál es el principal motivo por el cual continúa usando la bicicleta como modo de transporte y si se fijan son las mismas opciones pero al inicio les preguntamos por el motivo por el cual empezaron y ahora por el cual siguen usando entonces queremos que tal vez reflexionen de forma diferente si las preguntas están un poco separadas ¿qué le motivaría a usar la bicicleta más frecuentemente? igual repetimos mayor seguridad del tráfico seguridad pública señalización infraestructura vial ciclista biciestacionamiento facilidades para combinar bicicleta con transporte público u otra y creo que también ahí venía infraestructura verde o no me acuerdo ¿no? sí ahí para el tema del clima extremo en general la gente no lo considera tanto como algo este relevante porque tal vez no imagina ¿no? como una calle sombreada podría ayudar pero en dado caso de que sí es muy importante anotarlo desea agregar algún comentario sobre la movilidad en bicicleta en su ciudad y esta es una de las más interesantes porque ahí es donde abrimos realmente el micrófono a que la persona nos diga cualquier cosa entonces ahí es donde pueden salir comentarios como pues la infraestructura ciclista me sirve a mí pero no me sirve cuando voy con mi hijo porque pues es demasiado angosta o puede ser realmente a mí me encanta usar este modo de transporte pero cada vez me lo pienso más porque es peligroso andar en estas calles con vehículos a altas velocidades o sea puede ser cualquier comentario si la persona no tiene comentario no lo anotamos y no pasa nada y otra cosa bien importante de mencionarles es que esto esta encuesta la diseñamos de esta forma para que sean datos comparables pero obviamente cada ciudad puede tener algo en particular que le gustaría saber por ejemplo en Mérida discutimos el hecho de si sí o no querían saber si la persona hablaba más de un idioma si tenía un idioma este originario que podría darle también una indicación de quién es mi población ciclista entonces eso depende de cada ciudad dimos la oportunidad en la encuesta de que añadieran una o dos preguntas que les sea relevante para fines locales paso 4 digitalizar esto también está en los materiales que están en línea pero una vez que por ejemplo un encuestador ha levantado unas 30 encuestas o si lo quiere hacer como día con día tiene que regresar pues a su computadora a poner esta información en un Excel que también está en línea lo que ahí vemos es que pues empezamos con todo lo que nos dicen al inicio que son los datos bueno no sé muy bien pero los datos preliminares la colonia la fecha etcétera y también tenemos en línea todo un manual que explica por ejemplo si en la pregunta 16 actualmente cuál es el principal motivo por el cual continúa usando la bicicleta es más barato es la opción 1 es más rápido y práctico es la opción 2 es más saludable 3 es más es bueno para el bien de viviente 4 y si es otra no le ponemos 5 sino que escribimos lo que dice esta persona entonces todo esto pregunta por pregunta está también los materiales en línea entonces les da una indicación muy clara de si esta persona contestó esto pones el número tal o escribes tal y esto ya nos permite tener una base de datos muy homologada entonces la primera línea es una encuesta la segunda línea es otra encuesta la tercera línea es otra encuesta y así hasta 373 para Hermosillo por ejemplo entonces es una base de datos que al final llega a ser muy grande y por eso es muy importante que cada persona que lo vaya completando tenga mucho cuidado a la hora de pasar los datos y bueno pues el paso final es ya una vez que tenemos toda esta base de datos es analizarla entonces es lo que hicimos en ITDP con todas esas gráficas que les mostré pero hay ciertos datos que por ejemplo a Morelia le interesaba mucho analizar que nosotros no habíamos hecho por ejemplo estas trayectorias de dónde a dónde vas o en qué colonia vives son cosas que también ustedes pueden ir analizando cuando tengan los datos entonces la información todo lo que les di bueno primero les voy a pasar la presentación por medio del equipo del Bicicongreso pero toda la información la pueden encontrar tanto la encuesta que ahora les di como la guía de cómo hacer las preguntas de cómo pasar la información en línea todo esto está en las páginas de la GIZ de la CEDATU y en la nuestra bueno la nuestra es ciclociudades ciclociudades.mx que es creo la más concisa y hasta tenemos un video de capacitación que hicimos en línea hace como mes y medio entonces también si la quieren como volver a difundir a pues sus colectivos a sus dependencias lo pueden hacer y antes de pasar a la parte práctica me gustaría pues ya poder hablar más libremente de cómo les parece esto si les es útil cualquier duda que tengan ya sea sobre contenido o forma logística lo que sea Tengo dos preguntas una ¿cuántos encuestadores necesitaron? más o menos depende mucho en Tlaquepaque cuatro personas lo hicieron en Hermosillo creo que fueron como unas 15 un poco más más realmente depende este también otra cosa que aquí no dije es que algunas ciudades quisieron darle un apoyo económico a los encuestadores según sus necesidades ¿no? lo que pusimos creo era de 40 pesos por encuesta levantada y digitalizada entonces esto también permite justo en Tlaquepaque fue el caso entonces esas cuatro personas dijeron no pues nosotros lo hacemos entonces directamente ellas salieron a campo y en unas dos semanas levantaron todo pero depende mucho si es algo voluntario efectivamente va a tomar más tiempo van a ser más personas y no es un problema pero en general en las ciudades han sido entre 15 20 personas ¿cuántas horas por vida? ya no me acuerdo del dato ¿cuánto tiempo duraba una encuesta? ¿cómo levantar una encuesta? ¿cuánto tiempo duraba una encuesta? agarraba un puero ¿no? y decían ¿qué pedido es? 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 entonces sí es acotar ¿no? sí es tratar de acotar pero en general entre 5 y 10 minutos o sea eso inténtalo como multiplicar y está el tiempo después de pasarlo en línea que igual son como unos 2 minutos por encuesta no es tanto ya una vez que agarras la primera es como bueno y de poner en línea sí sí porque y la importancia de que sea la misma persona que levantó que lo digitalice es que a veces anotó algo o dijo ah me acuerdo de esto y después lo hago sí entonces es importante que sea la misma persona si no van a surgir miles de dudas y algo se va a perder perdón perdón a ver había este señor y después este dentro de la forma en que dividieron la ciudad tuvieron dificultades para encontrar civilistas tuvieron dificultades para encontrar gente en la calle de modo de la forma de que se distribuía la ciudad bueno Sebastián puede comentar de Hermosillo es una reunión y nosotros ciclistas y con la gente de un plan y ahí buscamos este punto de Hermosillo en este punto pasan muchos ciclistas en este punto y así y fuimos entre nosotros viendo qué puntos de la ciudad íbamos a encuestar y sí dependiendo de la hora y dependiendo del lugar bajó o subió la cantidad de ciclistas y en el caso mío por ejemplo si fue un poco anterior yo soy un pavoso porque estuve como dos horas por medio y pasaban cinco y aparte hay un tiempo de calor y luego y luego me crecen que no y entonces en el caso sí falta ahí para para permitir las 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 en el caso sí creo creo que justo lo que comenta sebastián es que hay efectivamente puntos que son más o menos fáciles no creo que la conservaron porque también justo el o sea el punto de esto sobre todo las zonas es saber que hay zonas donde va a ser más difícil por ejemplo las zonas donde van trabajadores a la planta efectivamente pues tal vez no se toman el tiempo porque tienen que ir a trabajar porque no le ven el interés de pero si de esas cinco personas dos se pararon pues ya valió la pena porque es un perfil de ciclista que en general pues no conocemos para nada y que mucha gente tiende a invisibilizar entonces sí es a veces complicado pero creo que todas las ciudades más o menos entendieron la necesidad de estar en estas zonas que tal vez son menos fáciles pero al mismo tiempo son muy importantes Aprovechando mucho gusto Sebastián preguntando porque tú estuviste en la práctica en el campo ya se hizo la pregunta pero no la escuché muy bien o creo que se lo respondió ¿cuánto tiempo te tardaste por encuesta? ¿en cuánto tiempo se le tiene que invertir en promedio a la encuesta? Sí, promedio entre cinco y diez minutos en promedio ¿es por qué no me quedé? Sí, promedio Gracias A ver aquí y acá Sí Buenas tardes muchas gracias me pareció muy interesante uno de la más caposal me pregunto en términos de escala no especifican si trabajan a escalas metropolitanas o a escalas porque hay la diferencia de la política pues delicada y me pregunto si el instrumento lo han pensado también a escalas municipales para trabajar solo en un municipio y cómo consideran la dimensión metropolitana Lo hemos hecho en este caso en municipios nada más por una razón muy sencilla que es que la GIZ trabaja con municipios entonces el acuerdo que firmaron por ejemplo era con Tlaquepaque no era con el área metropolitana sin embargo justamente Tlaquepaque que creo que es el buen caso de escala metropolitana ellos mismos decidieron poner puntos de levantamiento en entradas clave al municipio que venían tal vez de Zapopan o de Guadalajara y entonces en esos puntos específicos a pesar de que era dentro de Tlaquepaque les era de utilidad para entender un poco de esas dinámicas metropolitanas yo creo que aquí hay una diversidad de perfiles si ustedes tienen la posibilidad de hacer esto a nivel metropolitano es mejor aún tener como puntos en los diferentes municipios pero tomar tal vez esta área metropolitana también como un todo en el cual pueden definir tres zonas y ahí poner algunos puntos yo creo que sería lo más lo más interesante aquí y acá ¿cómo fue que eligieron las ciudades para hacer el estudio de la agenda? eso no fue nuestro fue de la agencia de cooperación alemana que si recuerdo bien el proceso lanzaron una convocatoria esa la lanzaron como en 2017 fue una convocatoria para ciudades intermedias mexicanas donde querían atacar esos temas de movilidad de planeación de ecosistemas y en las cuales pues muchas ciudades aplicaron y estas cinco quedaron seleccionadas pero el ITDP nada más entra como brazo técnico en esto digamos que la GIZ llevó todo el proceso y nosotras entramos a apoyar estas cinco ciudades ya para este tema en particular había esta y bueno nada más hacer un poco esa pregunta ¿en qué consiste el apoyo que puede otorgar esta cooperación de una demanda de GIZ? bueno no sé no sé de la GIZ pero yo creo que este proyecto ya digamos estaba decidido para 2018 2021 no creo que vaya a volver a haber pero fueron cooperaciones muy pues puntuales sobre estos temas como de movilidad etcétera entonces yo diría que tal vez estar atentos para los próximos años pero por lo pronto de la cooperación alemana iba a ser hasta 2020 ¿y el apoyo es como más técnico que económico o hay un apoyo de TECNICO en su mayoría es técnico pero este apoyo técnico tiene un costo que asume la GIZ claro gracias ok ¿otra pregunta? otras dos perdón definieron cuestas mínimas por punto o sea de todos puntos recibieron la encuesta sí eso ha dependido lo que algunas ciudades han hecho es decir como de estos que será 10 puntos queremos justo unos 30 o 40 encuestas y algunas se realmente pusieron este objetivo y así lo hicieron y en otras fue más aleatorio fue como bueno en este punto alcanzamos 8 encuestas y en el otro alcanzamos 18 pero pues ni modo al final tenemos nuestra muestra entonces ahí es algo que ustedes pueden decidir lo ideal es si tener más o menos el mismo número por punto o por lo menos por zona yo diría o sea como tener si hay 3 zonas o sea que sean 100, 100 y 100 o sea 120, 120, 120 y ya dentro de los puntos difiere mucho porque también pues algo que no mencionó Sebastián por ejemplo es que en algún creo que también fue en Hermosillo en algún punto unas chicas que estaban levantando lo hacían en equipo lo empezaron a hacer en equipo porque no se sentían seguras y tampoco acabaron haciendo todas las encuestas que tal vez les habría gustado hacer pero por lo menos tuvieron varias varias respuestas ahí y después se movieron a otro punto de esa misma zona o sea como que depende ¿y tiene la encuesta en formato digital? sí está en Word de hecho para que la puedan modificar si quieren agregar estas dos preguntas perdón me refería para que puedan encuestar con el celular no no lo hicimos también por ese motivo de tal vez de inseguridad o sea no queríamos exponer demasiado a las personas que iban a encuestar sabiendo que además eran voluntarias o sea que tal que le roban el celular pero pues yo creo que se puede adaptar o sea si ustedes lo quieren hacer podría ser lo habíamos pensado en Google Form de hecho porque después esto se pasa directamente a un Excel ¿no? que podría ser pero pues como como vean ustedes había dos ¿hay algún número mínimo para realizar encuestas en alguna ciudad? ¿algún número representativo que sabes que tengo que hacer 400 en este municipio? ajá es que en el paso 1 creo en la definición de la muestra ahí viene cómo se calcula bueno lo expliqué ahí de forma muy sencilla pero en nuestra metodología que está en línea se muestra cómo se hace este cálculo es en función de la población de la ciudad entera del porcentaje de viajes que se hacen en bici y con esto se calcula una muestra que la fórmula de por sí nunca va más allá de 400 entonces dependiendo del tamaño de la ciudad aquí en este caso de las 5 estuvimos entre 350 y 385 tal vez algo así por eso preguntaba porque todas eran más o menos parecidas entre 320 hasta casi 400 sí o sea eso se debe a esa esa fórmula que nos permite tener una muestra con un 5% de margen de error si lo quisiéramos hacer a 1 pues nos acercaríamos muchísimo a los 400 y otra vez si lo queremos hacer con paridad de género o sea digamos con un análisis ya de género mucho más profundo serían casi 800 encuestas en total pero se puede hacer creo que León hizo más perdón León sí León hizo más ahí fue de hecho ahí en León lo hizo totalmente el implant con el apoyo de la dirección de movilidad creo bueno con Adrián que está en ese momento y ellos decidieron hacer más entonces ahí sí hubo una muy buena respuesta de hecho hubo más encuestas de mujeres y ahí las interpretaciones serán más fáciles de hacer en términos de género gracias soy el maestro Luis Antonio Franco soy el secretario de movilidad del municipio Escobel muchas gracias por compartir todo esto y levanto la mano como municipio para ver si hay oportunidad de seguirte intercambiando información más en especialidades que ustedes están en ITDP para poder ver qué acciones podemos realizar en el municipio el municipio generó una ciclovía de alrededor de 7 kilómetros con un origen y destino el metro al centro del municipio para beneficiar más o menos 50 mil habitantes ahorita estamos desarrollando un tema que es un cierre parcial de un kilómetro los domingos para socializar el tema que ya pronto tendremos una bicicleta pública que estamos buscando la alcaldesa que no sea más cara de 5 pesos el trayecto el ida y vuelta y se están colocando máquinas para que puedas hacerlo también con reciclaje que vayas coloques el PET y en una tarjeta se te se te dé recursos y puedas ir tú a sacar esa bicicleta pública entonces si nos ayudaría mucho y muchas gracias a Pintanilla por habernos invitado y estamos aquí los coordinadores de la Secretaría de Movilidad para empatizar y seguir generando acciones para mejorar la movilidad urbana muchas gracias pues eso sería una muy buena noticia o sea que pudiéramos hacer este perfil y a nivel metropolitano y creo que ayudaría mucho y pues justo para estos temas también de equidad creo que son cosas que no hemos hecho mucho entre comunidad ciclista y me incluyo y ITDP hablamos a veces en términos muy técnicos pero no sabemos quiénes son las personas que se benefician o podrían beneficiarse en su mayoría de esto entonces creo que es muy importante muchas gracias bueno entonces ¿cuántos somos? somos varios ahora me gustaría justo que hiciéramos equipos de dos o tres personas porque pues va a ser muy difícil que cada persona encuentre un ciclista ahora saliendo de aquí pero si lo hacemos en equipo creo que podemos aprovechar más este número y es tómenlo como una prueba como para ver también qué tan fácil difícil es obtener esta respuesta cómo es el proceso de estar encuestando a una persona y ojalá también se animen con esta experiencia a volverlo a hacer ya con esa muestra con esos puntos entonces digamos que vamos a salir en el centro me gustaría tener apoyo tal vez de algunos de ustedes del Bicicongreso para que nos puedan indicar más o menos por dónde podemos ir a hacer esta encuesta y cuando terminen me gustaría que nos viéramos enfrente de pues ahí en esta explanada para poder tal vez compartir un poco de experiencia de cómo nos pareció y de ahí terminamos ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.